En estos momentos en el Estadio San Paolo de Napoli, entre juegos artificiales con un lleno impresionante, algo más de 80.000 espectadores han salido los dos equipos al terreno de juego, recibido por esos juegos artificiales preparados desde los fondos, mientras un poco ajenos a todo ello, Gallego y Maradona, junto con el trío arbitral, han procedido al sorteo previo al comienzo de los partidos. Garela, Ferrara, Franchini, Bañi, Ferrario, Rénica, Careca de Napoli, Giordano, Maradona y Romano, el once inicial del Napoli, que presenta dos novedades, el número 3, Franchini, que no jugó en el Estadio Santiago Bernabéu, y el número 7, el brasileño Careca. Estos son los jugadores que van a quedar de momento en el banquillo, la temperatura es un poco fresca aquí en Nápoles, no creemos que supere los 18 grados, ha cambiado totalmente el tiempo, y ahí está la alineación del Real Madrid, Bullo, Chendo, Solana, Tendillo, Sanchis, Gordillo, Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, Gallego, Martín Vázquez, es decir, el once que viene jugando últimamente en el equipo del Real Madrid, con Camacho, Agustín, Jankovic, Santillana y Llorente, aunque nosotros nos han pasado a Mino en lugar de Santillana en las alineaciones. Entonces, dicen los jugadores que no hay nada más fascinante que participar en un partido de Copa de Europa, y realmente que en estos momentos sí que es impresionante estos prolegómenos de un partido entre el campeón de la Liga Española y el campeón de la Liga Italiana. No en vano, son equipos que representan a un fútbol de lo más alto en cuanto a nivel europeo. Atención porque el partido va a comenzar con esa tensa capa de humo. Vamos a ver tal vez el árbitro, el alemán federal Dieter Pauli, retrase algunos instantes el comienzo hasta que se levante esta capa de humo. Pero también se va a guardar un minuto de silencio en memoria del director editorial de la Gaceta de los Sports, el periodista italiano Gino Palumbo, un hombre procedente de aquí, de Nápoles, que falleció esta madrugada en Milán, donde era, insisto, director editorial de la Gaceta de los Sports, Gino Palumbo, uno de los más prestigiosos periodistas del deporte italiano. Bueno, en su honor, en su recuerdo, se está guardando este minuto de silencio. Finalizó el minuto de silencio en memoria de Gino Palumbo, e insisto que dicen los jugadores que aquel futbolista que participa en una Copa de Europa puede sentirse afortunado. Y realmente participar en un partido de este calibre es de lo mejor que le puede ocurrir a un profesional. Así pues, vamos a vivir juntos este partido de vuelta entre el Real Madrid y el Nápoles de la Copa de Europa. Ventaja del Real Madrid en estos momentos de dos goles a cero. Y va a ser el equipo blanco el que va a poner la pelota en juego. Ahí están Butragueño y Hugo Sánchez del terreno de juego. Está en magníficas condiciones, un poco blando. Ayer llovió ligeramente sobre Nápoles y el partido acaba de iniciarse. Es el Madrid el que juega por medio de Gordillo. Gordillo ha adelantado ese balón para Hugo Sánchez. Martín Vázquez se cruzó. Ferraro y Balón saque de banda favorable al Real Madrid. Va a ser Gordillo. Ahí está Gordillo, pone la pelota en juego para Martín Vázquez. Martín Vázquez perseguido ahora por Bañi. Ha logrado centrar, pero el árbitro había señalado ya falta. Contra el Nápoles. Falta por el acoso al que le habían sometido Rénica, que por fin está en el terreno de juego. Recordemos que el pasado domingo en Pisa le golpearon con un objeto en la cabeza y tuvo que retirarse del campo. El gigantesco Rénica, el número 6, está en el terreno de juego. Va a lanzar la falta Gordillo. Gordillo, atención, se adelanta Tendillo en apoyo de los hombres de arriba del Real Madrid. También Sánchez. Ahí toca Gordillo. La pelota va al brasileño Careca. Otra novedad importante hoy en el Nápoles. La presencia de Careca en ataque cuando Chendo se ha tenido que cruzar ante ese balón que intentaba controlar Jordano. Gordillo, de nuevo el Madrid en acción. Se ha cruzado Romano. Falta de Romano a Gordillo. El señor Pauli, árbitro alemán federal, un hombre ya muy veterano en estas lides, al que lógicamente el ambiente no le va a impresionar. Ya dirigió el Real Madrid Juventus de la pasada temporada, en un ambiente también muy fuerte del Estadio Comunale de Turín. Tiene que retirarse Jordano para que Mullo ponga la pelota en juego hacia Gallego. Hugo Sánchez. Ha habido falta de Ferrario. Falta de Ferrario. Saca ya Michel para Martín Vázquez al cruce Romano. Martín Vázquez con el balón. No ha podido profundizar ni centrar. La pelota se la lleva el recién incorporado Franchini, el jugador que ha venido esta temporada procedente del Torino. Maradona, primera intervención de Maradona. Qué bonito el pase a Romano. Romano eludió a Michel. Sigue Romano. Piso jugar con Jordano. Cortó de tacón tendillo. Falta ahora de Michel. Ha habido algunos cambios en cuanto a los marcajes. Va a ser Franchini el número 3 el que se encargue de frenar a Michel, no como Bañi, en el partido de ida. Cuando cortó Sánchez ese balón, también Gordillo. Viene Ferrara. El lateral derecho Ferrara. Ha controlado de Napoli. Y la pelota se la lleva de momento Gallego. Gallego, entre varios contrarios, finalmente ha podido retrasar a Bullo. Son estos primeros minutos de nerviosismo. Los primeros minutos en los que los jugadores van buscando los emparejamientos de los marcajes, la posición en el campo. De momento el Real Madrid los está pasando sin agobios. Cosa importante en los inicios del partido. Cuando Martín Vázquez cambia ese balón hacia Solana. Sánchez. Sánchez. Demasiado largo para Gordillo. No va a llegar. Y sí lo hace Fernando de Napoli. El centrocampista internacional del Napoli. Cuando se lleva Ferrara. Romano. Romano. Para Careca. Atención Careca y Solana. Careca el brasileño con el balón. Ha cortado Solana el centro de Careca. Realmente la presencia de Careca en el ataque del Nápoles se está dejando notar ya desde los primeros momentos. Chiqui Begristain y Loren han adelantado a la Real Sociedad en el partido que juega esta en Broclaw frente al Slav Broclaw cuando el partido está apenas a unos 7 minutos del final. Así pues la Real prácticamente clasificada en la recopa tras ese gol de Loren y de Chiqui Begristain. Slav Broclaw 0. Real Sociedad 2. Prácticamente la Real insistimos clasificada para la siguiente eliminatoria de la recopa. No ha corrido la misma suerte. Recordemos el Sporting que perdió 3 a 0 frente al Milan en Leche esta tarde. Ha quedado eliminado el Sporting de Gijón de la Copa de la UEFA. Así pues de momento un equipo español eliminado el Sporting y otro prácticamente clasificado la Real con ese 2 a 0 que en este momento lleva a su favor en Polonia en Broclaw cuando el árbitro está llamando la atención a Bañi. Hoy encargado del marcaje de Martín Vázquez. Cuando Gallego ha sacado ese balón lo recupera Sanchis para el Real Madrid. Ahí están Michel y Franchini. Michel sin duda alguna el jugador de moda ahora en Italia. Michel ha logrado cortar Franchini. Saque de banda. Saque de puerta. Saque de puerta. Que va a ser el guardameta Garella que hizo un magnífico partido. Recordarán ustedes el encuentro de ida. El Nápoles hoy trata de hacer el papel de Real Madrid. Se destaca mucho eso aquí en la prensa italiana. Ese papel que el Real Madrid ha logrado hacer en las últimas temporadas en su campo cuando tenía eliminatorias muy complicadas. Ese es el ejemplo que hoy pone la prensa italiana para el Nápoles. El Real ha sido capaz en numerosas ocasiones, en nueve cuentas, de superar marcadores adversos difíciles y los ha superado con el apoyo de su público en su campo. Eso es lo que hoy trataban de convencer a los jugadores del Nápoles que ellos también podrían ser capaces de hacerlo. Si el Real Madrid lo había conseguido, ellos podrían hacerlo también. Apoyado por este público ruidoso, pero deportivo. Al menos tiene fama de ser el mejor público italiano. Aunque aquí ha habido algunos incidentes. Cuando se produce este contraataque del Nápoles, ha cortado Michel. Michel está fuera de juego butragueño. Fuera de juego de butragueño. Cuando ya Romano juega para Maradona. Siempre muy cerca de él. Yendo Bañi. Bañi para Ferraro. Ferraro de Nápoles. Ferraro y Hugo Sánchez. Ha logrado jugar con de Nápoles. El árbitro aplicó la ley de la ventaja porque si el balón llegó a pies de Maradona. Maradona juega con Careca. Careca, Solana y finalmente Martín Vázquez. Vamos a ver, la pelota ha salido fuera de banda. Favorable al Nápoles. De nuevo ahí está Maradona. Ha forzado el primer saque de esquina. Primer córner. Favorable al Nápoles. Ahí va a lanzar Maradona. Se adelantan los defensas. Entre ellos Rénica. Ahí toca Maradona. Despejó Tendillo. La pelota para de Nápoles. De Nápoles. Junto a el gallego. Sigue De Nápoles. Con el balón es saque de banda favorable de nuevo al Nápoles. Deja Maradona. Efectivamente va a dejar a De Nápoles. Todo el Real Madrid ahora en su campo. Maradona. El centro de Maradona. Y ahí está Bullo. Se adelantó a Careca. Sacó mal Bullo. Cuando quiso sorprender en ese envío hacia Hugo Sánchez. Romano de nuevo sigue el Nápoles en ataque. Ha tocado Maradona de Nápoles. De Nápoles el balón para Tendillo. Lo saca finalmente la defensa del Real Madrid. No perder el balón. Aguantar la posición de la pelota es importante para el Real Madrid. Porque así puede quitarse de encima. Él cuando ha habido esa falta. Tratando de que estas acciones se dejen influir en las decisiones del árbitro. El árbitro que está llamando por su parte la atención a Tendillo por esa entrada. Cuando ya Romano juega con de Nápoles. Ahí está de nuevo Romano. Rénica. Desvió Gallego. Hugo Sánchez. El balón de nuevo en poder del Nápoles. Romano. Tendillo. La pelota para Franchini. Franchini que retrasa. Hacia de Nápoles. Balón busca de Careca. Ha tocado Careca. Otra vez Careca. Y ha sacado muy un gol. Gol del Nápoles. Gol del Nápoles. Creo que ha sido Franchini finalmente el que ha empujado el balón. Gol del Nápoles en el minuto nueve y medio. Vamos a ver por qué tocó dos veces Careca. Logró primero rechazar Bullo. Vamos a ver de nuevo la jugada. Ahí toca Careca. Observen. Despeja. Tendillo. De nuevo Careca. No llega con la mano. Pero sí es Franchini. Efectivamente no llegó Giordano. A punto estuvo de anular la jugada. Porque podía haber tocado con la mano Giordano. Pero Franchini ha conseguido el 1-0. A los nueve minutos y medio. Nueve minutos y medio. Gol de Franchini. Con lo que la eliminatoria se pone. Dos a uno favorable al Real Madrid. Ahí está de nuevo Romano. Balón para el Real Madrid. Napoli uno, Real Madrid cero. Diez minutos ya y medio de la primera parte. Gol del lateral izquierdo, Franchini. Un jugador que ha llegado esta temporada procedente del Torino. Y que no pudo jugar el partido de ida por estar sancionado por la UEFA. El hombre que hoy trata de frenar a Michel. Pero que de momento está jugando. Ahí está de nuevo Franchini. Muy adelantado. Maradona. 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 Ahora cortó Chendo. Saque. Balón para el Nápoles. Saque de banda. Entre el delirio de los 80.000 espectadores. El Nápoles ha conseguido ese primer gol. Maradona. Maradona y Careca. De nuevo Maradona. Romano. El disparo de Romano fuera. Se le fue desviado el disparo a Francesco Romano. Jugador que lleva dos temporadas aquí en el Nápoles. Y de nuevo el público. Que no deja de gritar desde que se inició el partido. Y mucho menos cuando a los nueve minutos y medio Franchini ha conseguido ese primer gol. Ferrario y Hugo Sánchez falta del mexicano. Ahí está Puyo. Que logró desviar el ya difícil remate de Franchini. El primero. Fue difícil. Atajarlo. El balón al suelo. Ese cabezazo al suelo. Pero que el rechace volvió a pies de Franchini. Para marcar el gol. Cuando Maradona ha jugado para Bañi. Ahí está Bañi. Bonita jugada de Bañi. El mismo logró disparar. Y atrapó bien Puyo. Una gran jugada ahora del veterano internacional Bañi. Sigue el 1-0 favorable al Nápoles cuando la Real Sociedad acaba de conseguir la clasificación. Ha terminado el partido. Slashbrock-Clausero, Real Sociedad 2. Por tanto, la Real Sociedad clasificada para la siguiente eliminatoria de la Recopa. De la Copa de Campeones de Copa. La Real clasificada. El Sporting eliminado. El Real Madrid en estos momentos pierde por 1-0. Todavía con ventaja en la eliminatoria. Michel. Martín Vázquez. Falta ahora Desferrara. El marcador de Butragueño en el partido de ida. Pero que hoy. Cuando ha tocado Michel. Rénica. Gallego. No vio el árbitro que se había ayudado con la mano para controlar el balón. Cuando. Sanchis. Se ha llevado ahí bien Sanchis. Maradona con él. Gordillo. El balón para Hugo Sánchez. Martín Vázquez. Michel. Michel Butragueño. Posición con... Fuera de juego. El juez de línea. Había marcado la posición antirreglamentaria de Butragueño. Cuando Jordano y Careca de nuevo en ataque. Ha cortado. Tendillo. La pelota para Gallego. Michel. Michel Gallego. Cambia para Gordillo. Ante Gordillo de Napoli. El mismo enfrentamiento del partido de ida. Se ha quitado la pelota de Napoli. Y saque de banda para los locales. De Napoli. Rénica. Romano. Romano. Para Ferrario. Ferrario tocó finalmente Gordillo. Y el saque de banda para el Nápoles. CundinOM. Siga. Y el Barco. Es que es el único partido de la sextaña. Romano. Bañi Continúa Bañi Giordano no pudo controlar Y ese Bullo El que se ha hecho con la pelota Gordillo, 15 minutos de juego de la primera parte Una salida impresionante del Nápoles Que está acosando al Real Madrid Cuando Chendo ha despejado ese balón Cortó Franchini, Maradona Maradona, Franchini Giordano en posición de remate hacia el balón Ha despejado Sanchis Gordillo Recupera de nuevo el Nápoles, el balón Romano, una y otra vez todos los balones en el medio campo pasan por él Cuando ha habido falta de Bañi Y va a haber, está amenazando el árbitro con la tarjeta Por protestar, pero simplemente fue una amenaza De ahí no pasó Albatore Bañi, hoy encargado de marcar a Martín Vázquez Ferrara lo hace con Butragueño Y Ferrario con Hugo Sánchez Michel y Franchini Yendo con Maradona De Nápoles y Gordillo Y Romano con Gallego Esos son los marcajes Solana, encargado de vigilar al brasileño Gareca Butragueño, butragueño para Solana Ha cortado Franchini Renica Falta de Michel Ha atacado ya Renica Franchini Ferrario El que retrasó a Garela Ahí va a saltar Maradona con Chendo Siempre bien vigilado Maradona por parte del jugador del Real Madrid Bañi Lanzamiento de Bañi a De Nápoles De Nápoles retrasa para Maradona Maradona y Gallego Ha habido falta ya Maradona cuando despejó Gallego Maradona y Chendo siempre juntos Este es el banquillo de los italianos Cuando es Gallego El que se ha llevado ese balón Michel Están Hugo Sánchez y Butragueño arriba Michel Sigue Ahora Bañi al cruce Y ha forzado córner Primer córner del Real Madrid Hubo falta antes de Bañi Pero el árbitro dejó seguir Aplicando la ley de la ventaja Por si el centro de Michel Continuaba Primer córner del Madrid Desvió Ferrara Gordillo Gordillo Butragueño La pelota de nuevo para Gordillo El centro de Gordillo Y el Remate ha sido de Hugo Sánchez En fuera de juego Posición muy forzada Del balón que le llegó a Hugo Sánchez Ahí vemos de nuevo No Esta posición correcta Es saque de puerta Lo que ha indicado El juez de línea En esa oportunidad que tuvo el Real Madrid Por medio de Hugo Sánchez Giordano Sanchis Vamos a ver si el Madrid Reacciona Sanchis Y Franchini El autor del gol Falta de Sanchis Se despreocupó durante un momento El balón Para frenar a Franchini Y el señor Pauli Indicó la falta Rénica Rénica Maradona Ha tocado Chendo Va a tratar de evitar Gordillo Que la pelota salga Gordillo Para Chendo Martín Vázquez Martín Vázquez Michel Y Gallego Continúa Gallego Franchini Frente a él Gallego para Gordillo Hugo Regateó Como pudo A Ferrario Que quedó en el suelo Sigue el mexicano Y la pelota finalmente Para Bañi Y está el guardameta Garella Está en el suelo Ferrario Y Garella Va a enviar La pelota afuera Para que sea atendido El defensa central Uno de los hombres Más veteranos Del equipo No en cuanto a edad Aunque ya tiene 28 años Pero sí Porque se formó Está jugando en el Nápoles Desde juveniles Lleva 12 temporadas En el Nápoles Desde la edad juvenil Parece que en el regate Hugo Sánchez Le golpeó Y el árbitro Ya se ha incorporado Ferrario Y la pelota la devolvió El Real Madrid Al Nápoles Se va a cumplir El minuto 21 Del primer tiempo Sigue el marcador Nápoles 1 Real Madrid 0 Careca Se ha llevado La pelota Gordillo Ya ha habido falta Falta De Gordillo A de Nápoles Es Ferrario Toca ya Careca Careca y Solana Al logrador central Directamente fuera Directamente fuera Al centro del brasileño Careca Cuyo con Ese gesto De preocupación Porque Es para estarlo Cuando se encaja Se encaja un gol A los 9 minutos Y medio de partido Bañi El que ha cortado Solana Romano Sigue Solana Balón para Gordillo Se ha adelantado Bañi Evitó Bañi No Envió directamente Fuera Saque de banda Enviado por Bañi Va a sacar Gordillo Ahí está Bañi Autor de esta última jugada Rénica De Nápoles Balón hacia Maradona Cortó Chendo Se lo lleva Finalmente Michel Atención El balón para el Nápoles Maradona 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 Quiso jugar Con Careca Y cortó Tendillo Sigue el balón En poder del Nápoles Maradona Vamos a ver Si la pelota No ha salido El centro de Maradona Ahí van Gordillo Y Jordano Finalmente el balón Para Romano Romano Martín Vázquez Con él Ha tocado Martín Vázquez Y córner Segundo córner Segundo córner Para el Nápoles Que ha forzado Este hombre Romano Va a lanzar Maradona 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 De Nápoles El balón Lo ha tocado Ferrara Juego peligroso De Ferrara Juego peligroso De Ferrara Falta favorable Al Real Madrid Acá ya Sanchis Para Buyo 1-0 Sigue ganando El Nápoles Desde el minuto 9 y medio Cuando en estos momentos Estamos en el Telediario Llevamos 24 minutos De juego De la primera parte Gana el Nápoles Por un gol a cero Gol Marcado por Franchini A los 9 minutos y medio En un balón Que remató de cabeza El propio Franchini Despejó Buyo Pero el despeje Volvió al jugador Del Nápoles Que introdujo La pelota en el marco Un partido fascinante Propio de la Copa de Europa Entre el campeón de Italia Y el campeón de España Cuando Giordano No ha podido llegar A ese balón El Madrid había salido bien Está jugando Sin demasiados agobios Pero el Nápoles Llega con bastante facilidad Al área del Real Madrid El resultado por tanto Recordemos 1-0 Favorable Al Nápoles Minuto 24 y medio De la primera parte Cuando Ha puesto ya Rénica La pelota en juego Ante Rénica Butragueño El balón de nuevo Para Garela Franchini Con el salto Michel Martín Vázquez Martín Vázquez Butragueño Michel No ha llegado Michel Y sí Rénica Que es el que finalmente Ha retrasado Maradona 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 Quiso jugar Con Romano Esas jugadas Esas jugadas Esas jugadas De espaldas a la portería Y siempre cerca del área Tratará de buscar Si no la falta Que el árbitro Pueda señalarla Ha tocado Ha tocado de nuevo Maradona Y ahí Bullo Se adelantó A la acción De Giordano Saca ya Bullo Para Gallego Gallego Solana Ante Solana Careca Ha tocado el balón En el pie de Careca Saque de banda Para el Real Madrid Un Real Madrid Que tendrá que sacar Todo su poder Si no colectivo Si individual Para sacar adelante Esta eliminatoria De momentos No ha funcionado mucho En lo colectivo Tampoco lo han hecho Sus individualidades Cuando Maradona Y Chendo Trataban de llegar A ese balón Finalmente se lo lleva De Napoli Ante él está Tendillo Maradona Cambia Maradona A Franchini No llega Franchini Tampoco Michi Le saque de banda Para el Real Madrid Este es el autor Del gol Gianni Franchini 24 años Es su primera temporada En el Nápoles Ha sido cuatro veces Internacional Ha cortado Sanchis Este balón De Giordano Y se lo lleva Michel Contraataque Del Real Madrid Le se pide Gallego Martín Vázquez Y finalmente Ha quedado Michel en el suelo Tras la entrada De Bañi Y la pelota Para Romano No llega Careca Saque de banda Para el Real Madrid Ahí lo va a hacer Bullo Sigue el 1-0 Para el Nápoles Se va a cumplir El minuto 28 De la primera parte Falta de Hugo Sánchez Romano Rénica Retrasa Para Garella Y ahí está Garella En vía Hacia de Nápoles Con él Le ha saltado Gordillo Romano Se ha llevado Muy bien La pelota Romano Ante Gallego Sigue Romano Y el disparo Ya ha sido Prácticamente Un puntapié Prácticamente No se le puede Considerar como un tiro A gol En un puntapié Lo que ha hecho Romano Cuando ya llegaba Muy forzado A ese balón Sánchez Sánchez Martín Vázquez Gordillo De nuevo Martín Vázquez Siguió Gordillo Y la pelota Por lo tanto Ahí ya lo ven Se pierde Por la línea De fondo Insistimos que Si el Madrid No ha funcionado De momento En lo colectivo Tampoco lo han hecho Sus individualidades Sobre todo Sus hombres de arriba Aunque les han llegado Muy pocos balones Y casi nunca En buenas condiciones El centro del campo Se ve desbordado Por el del Nápoles Cuando Rénica Se ha cruzado A ese balón Que intentaba llegar Martín Vázquez Nos acercamos A la media hora De juego Sigue el 1-0 Favorable al Nápoles Yendo y Maradona Careca Ha querido jugar Con Franchini Michel El Madrid Ahí pierde Mucha velocidad En su juego Y el balón Atrás Las acciones Se pierden En acciones Individuales En muchas ocasiones Ahí Sobre todo En el medio campo Yendo Ahí está el tiempo 30 minutos ya Sigue el 1-0 Favorable al Nápoles Gallego Martín Vázquez Butragueño Apenas ha tocado El balón Apenas ha entrado En el juego Siempre Ferrar Acerca de él Ha habido falta A Butragueño Saca ya Michel Cortó Bañi Maradona Y ahora Sanchís Y balón Para el Real Madrid Para sacar la falta Michel Hacia Gordillo Cortó Remica El balón De Romano La volea La volea De Romano Que quiso buscar A Careca Y se la ha enviado Abullo Abullo Es tal vez un momento importante Del partido En el que Madrid Se ha sacudido El dominio El acoso Más que el dominio Del Nápoles Y puede estirarse Cuando de nuevo hay peligro Maradona A Careca Y Jordano Se cayeron juntos Los dos Tropezaron entre ellos A pesar de sus protestas Chocaron entre ellos Cuando Gordillo Quiso jugar con Michel Ha cortado Romano Maradona Maradona Rénica Y balón Para Sanchís Falta de Rénica Sanchís El Nápoles No tiene ningún problema En cortar el juego En falta De este momento No es un partido brusco Ni violento Pero sí se producen faltas Cuando se encuentran Descolocados Sobre todo Cuando algún hombre De defensa sale En ataque Y pierden la pelota Como ha sido este caso El de Rénica Inmediatamente Buscan parar el juego Bien echando la pelota Fuera Bien haciendo falta Es una táctica Muy inglesa Para volver a Buscar las posiciones De marcaje Digamos que el Madrid Está sacudido El acoso del Nápoles Y debería intentar Llegar con algún peligro A la portería de Garela Cosa que solo ha hecho En una ocasión Por medio de Hugo Sánchez Un remate muy difícil Que salió desviado Gallego Yendo Salió Rénica Sigue echando Hugo Sánchez Ha robado ese balón Golpeó en Ferrario Y segundo córner Del Real Madrid Un poco más velocidad En el movimiento de la pelota En el movimiento de los jugadores También sería bueno En el Real Madrid Ahí va Mitchell a lanzar Este segundo córner Tendillo Sánchez Gordillo Dentro del área No vale El árbitro Llama la atención A los jugadores Que se están empujando Y agarrando Antes de que se lance El córner Ahí va de nuevo Mitchell Y finalmente El remate En muy mala posición Ha sido de Tendillo Prácticamente le golpeó El balón a él Que la alba Fue Tendillo Lo Sánchez El que remató Finalmente fuera Minuto 34 Del primer tiempo Sigue el 1-0 Favorable al Nápoles De momento el Madrid Continúa con ventaja En la eliminatoria Gallego Gordillo De Nápoles Con él Y falta de Gordillo El árbitro está señalando Casi todas las faltas Solamente ha explicado La ley de la ventaja En un par de ocasiones Cuando era muy clara Para evitar que lo que son Pequeñas faltas Pasen a fricciones Y a agresiones Ha cortado Sánchez Bañi Solana Y Tendillo El que despejó Rénica y Hugo Sánchez Tocó Se queja Rénica De que le había tocado Hugo Sánchez Pero el juez de línea Han visto ustedes El gesto Claro De que no había pasado nada De hecho ya Rénica Se ha levantado Sin ningún problema Pero el gesto Del juez de línea Que era el que estaba Más cerca Fue muy claro Ahí no había pasado nada La picaresca Lógicamente Juega un papel importante Siempre en el fútbol Pero más entre Cuando uno se enfrenta A equipos italianos Ahí está el banquillo El Madrid en primer término Muy serio Ben Aker Cuando lanza ya Gallego Hacia Martín Vázquez Directamente fuera No aprovecha el Madrid Este momento El que ha bajado El empuje sobre todo La fortaleza física Del Nápoles Pero el Madrid Insistimos de momento No lo está aprovechando Madrid que juega A favor de viento Ha tocado Michel La pelota salió Fuera de banda Favorable al Nápoles Romano Romano Bañi Ferrario Lanzamiento de Ferrario Ha cortado Tendillo Martín Vázquez Michel Hacia Hugo Sánchez Con el corre Ferrario Y saque de banda Observen como prácticamente No le llegan Ninguna Le llegan muy pocos balones Y siempre en muy malas condiciones Sobre todo a Hugo Sánchez Y un butragueño Que anda más perdido Más retrasado Maradona Falta de butragueño Maradona Romano El que lanza Para de Nápoles Ha cortado Gordillo El balón lo recupera De Nápoles Maradona Tocó Maradona Hacia Careca Cortó Solana Maradona De Nápoles De nuevo Maradona Ante él está Gordillo Y Chendo Despejó Sánchez Hugo Cortó Ferrario De nuevo el mexicano Atención De Nápoles Hay tres jugadores En busca de remate Careca El que lo ha hecho Ante la oposición De Solana Que magnífico remate De cabeza De Careca También excelente La intervención De Bullo El balón Sigue en juego En cubo falsa Ha indicado El señor Pauli Que magnífico remate De Careca Vamos a verlo Observen la oposición De Solana Como remata Y el desvío De Bullo Ha evitado el segundo Tanto Minuto 37 Del primer tiempo Cuando se produjo Esta jugada De ataque Del Nápoles Ahí está Careca Que le ha dado Alas Hoy a esta delantera Del Nápoles Que no ofreció Nada En el aspecto Ofensivo En el partido De ida Pero que hoy En su propio campo Con más apoyo De Maradona Y la presencia De Careca Está llevando Bastante más peligro A la portería Del Real Madrid Maradona El lanzamiento De la falta Todo el Real Madrid Dentro de su área Ahí toca de nuevo Maradona Romano Era demasiado Parar Preparársela Y tirar Al borde del área Con todo el Real Madrid Dentro del área Butragueño fue el que despejó Careca Ahí está Bullo Romano Se le fue El balonar Romano Saque de banda Para el Real Madrid Solana El que va a poner La pelota en juego Hacia Michel Ha cortado Franchini Careca Michel Butragueño Ha cortado Ferrara Gallego Solo adelantado El Butragueño Y Hugo Sánchez Ha habido mano Balón para el Real Madrid Gallego Gallego El encargado De poner la pelota En juego Butragueño Butragueño Juega Con Sánchez Ahí va Trata de nuevo Butragueño Y ha cortado Ferrara Saque de banda El cruce de ferrara Ante Butragueño Ante Butragueño Franchini Franchini Donde Podía ir Y lo acaba de hacer Ahora Cuando ha habido falta Favorable al Real Madrid El señor De momento De momento dos goles De ventaja Para el español En la eliminatoria Frente al Borussia Cuando Michel Recupera Estaba fuera de juego Butragueño Estaba fuera de juego Butragueño Lo marcó el juez de línea Y la jugada Ataque del Madrid Quedó anulada Así pues Español 1 Borussia Monchenglas 0 Gol de Valverde Aquí en San Paolo Nápoles 1 Real Madrid 0 Cuando está Finalizando la primera parte Estamos ya en el minuto 42 y medio Ahí lo tiene Remica Careca Conchendo Se lleva la pelota Solana Gallego Contraataque Cuatro jugadores del Madrid Gordillo Butragueño Y Hugo Sánchez Ha cortado Ferrara Más que un pase Fue un despeje Lo de Ferrara Y el saque de banda Favorable al Real Madrid Dos minutos Para que Finalice La primera parte Más lo que añada Al colegiado Hemos visto a Bianchi Martín Vázquez Muy apagado Todo este primer tiempo Apenas ha entrado en acción Un centrocampista Como él Cuando recuperó Michel Hugo Sánchez Sigue Hugo Para Butragueño Butragueño Y gol del Madrid Gol de Butragueño En el minuto 43 y medio Que bonita jugada Como vio el desmarque Hugo Sánchez Y Butragueño Acaba de empatar el partido Esto si es importante Y puede ser decisivo El gol de Butragueño Cuando falta un minuto Para terminar La primera parte Ahí vemos la jugada Observen como ve el desmarque Hugo Sánchez Y como Butragueño Elude la salida de Garela Y consigue el 1 a 0 El 1 a 1 Empate A 1 Cuando la primera parte Está finalizando Empate a 1 Gol de Butragueño Minuto 43 Ahí lo vemos de nuevo Como vean Hugo Sánchez El desmarque de Butragueño Y este elude La salida de Garela 1 a 1 Butragueño En el minuto 43 Se ha cumplido ya Se va a cumplir el tiempo Cuando Rénica Ha habido falta Falta Que va a lanzar Maradona Una vez más Las individualidades del Madrid Han Dado la vuelta A un marcador Que estaba Muy difícil Las acciones individuales De Hugo Sánchez Y Butragueño En este caso Ha tocado Maradona La pelota no la despejó Gordillo De Nápoles Fuera de juego Fuera de juego Había varios jugadores Del Nápoles En fuera de juego Ahí está Bullo Ya se ha cumplido El minuto 45 Empate a 1 En el marcador Resultado ahora sí Muy importante El que tiene el Real Madrid Maradona Tendillo Tendillo Gallego Michel Gallego Balón Un saque de banda Para el Real Madrid Gallego El centro de Gallego Quiso provocar el córner Y efectivamente Tercer córner Para el Real Madrid Por dos que ha lanzado El Nápoles El balón se ha paseado Y hubo falta Contra el Real Madrid Falta Cuando Garela El estadio ha enmudecido Tras el gol De Butragueño Bañi Martín Vázquez Se le fue El balón a Bañi El árbitro En estos momentos Indica al final del partido Marcador 1-1 Resultado realmente magnífico Para el Real Madrid Después de que ha superado Unos primeros 20 minutos Muy fuertes Del Nápoles Que había marcado En el minuto 9 y medio Después Gozó de dos ocasiones A cargo del brasileño Careca Y finalmente El Real Madrid En acción individual Fundamentalmente De Hugo Sánchez Y Butragueño Acaba de empatar el partido Ahí ven ustedes Como los jugadores ya Se retiran Minuto 9 Gol de Franchini Minuto 43 Gol de Butragueño Empate a 1 Cuando los equipos Ya Va a ser fundamental Y posteriormente Aguantar también Los acometidas De los jugadores italianos Que conforme vaya pasando El tiempo Y viendo La eliminatoria Perdida y difícil Empezarán probablemente Producirse muchas faltas Muchos choques Muchas fricciones Tratando De esa manera De desequilibrar al Real Madrid Atención pues No solo hay que jugar bien Sino que hay que mantener La mente muy fría Para estos segundos 45 minutos Que pueden ser los decisivos Que han de ser ya los decisivos Porque el empate a 1 Ya impide la prórroga Solamente se podía Llegar la prórroga Con el 2 a 0 Ya al haber marcado El Real Madrid La prórroga Nunca se puede producir Son los 45 minutos Definitivos Los que quedan de partido De momento No se ha producido El cambio En el Vamos a ver Si ha entrado Jankovic Finalmente En el terreno de juego Si ha entrado Jankovic En sustitución De Martín Vázquez Efectivamente Jankovic Por Martín Vázquez Ha entrado en el terreno de juego Una presencia importante La del jugoslavo Jankovic Que aporta La serenidad Clase El saber estar en el terreno de juego También veteranía Porque es un hombre curtido En partidos importantes Ha sustituido a Martín Vázquez Que ha estado bastante perdido En esos primeros 45 minutos Con el marcaje Que le ha hecho Bani Cuando hay fuera de juego El juez de línea Levantado la bandera Y la sigue manteniendo levantada Y ahora el árbitro Pauli Vamos a ver si Ha parado ya la jugada Franchini seguía También seguía tras él Michel Hoy emparejados Pero el auxiliar Del señor Pauli Había levantado la bandera Indicando fuera de juego Y la jugada por tanto anulada Importantes Estos primeros minutos E importante después también Que el Madrid se mantenga frío Garela Que tuvo intervenciones Importantísimas en el Bernabéu Hoy apenas el Madrid había llegado Pero cuando lo ha hecho Ese balón que le llegó a Bultragueño No le dio mucha opción El Madrid ahora juega Contra el viento Aunque parece que ha remitido Cuando ha habido Esa peligrosísima cesión De Gallego Ante la que Bullo Despejó como pudo Ahí están Jankovic Ibañi Cuando Vamos a ver La falta se la señala El árbitro a Gallego Que ha quedado Se ha hecho daño En el empeine Gallego Continúa doliéndose Con los dos jugadores Al balón Y ahora Maradona Observen como se dejó caer Busca provocar Las faltas Al borde del área Cuando va a ser Franchini El que ponga la pelota En juego Para Maradona La pelota Al cruce Había salido No Es córner No se entendieron muy bien Ahí la defensa del Real Madrid Y es el primer córner Favorable Al Nápoles De esta segunda parte Ahí tienen a Rénica Como se incorpora En apoyo De los delanteros Con la mano Quiso hasta rematar Butragueño Falta De Nápoles Ahí está De Nápoles Sobre el que hizo falta Butragueño Empate a uno En el marcador Ni siquiera El 3 a 1 Le sirve al Nápoles Tendrá que ir al 4 a 1 Y Gallego Está pidiendo el cambio Se ha lesionado Gallego Está pidiendo el cambio Al Real Madrid Le quedan Mino Camacho Y Llorente Mino Es el que empieza a calentar Está Gallego Pidiendo el cambio Sigue doliéndose Del empeine Cuando Maradona Va a lanzar la falta Lanzamiento directo Gaiparobullo Buscar faltas Al borde del área Otra de las estrategias Del Nápoles En este segundo tiempo Cuando esa pelota Está a pies De Chendo Chendo y Franchini Saque de banda Favorable al Nápoles Gallego Prácticamente inútil Dentro del campo Franchini Franchini Sigue el peligro Sigue el peligro Sobre la portería Del Real Madrid Ferrari Posición correcta De Careca Indica al juez de línea La posición correcta Y ahora Se entretuvo Quiso hacerlo él Y el Madrid Y el Madrid salvó Otra posesión De balón Del Nápoles Que le podía crear Muchas dificultades Están retrasando El cambio Para que Mino pueda Hacer un ligero Calentamiento Al menos No entrar en frío En el terreno de juego Y se retira Gallego Lesionado Una jugada Totalmente involuntaria Con los dos jugadores Al balón En la falta Le pitó la falta A Gallego Y vamos a ver Si eso se produce Algún cambio También posicional En los hombres del Madrid Si Mino se retrasa Y se adelanta Talvez Sanchís Al centro del campo El Madrid por tanto Agota los dos cambios Primero retiró Martín Vázquez Y salió Jankovic Y ahora Mino Va a entregar El brazalete de capitán Se lo ha hecho a Gordillo Y Gordillo Que va a hacer Las veces de capitán En este segundo tiempo Romano Romano para Rénica Rénica Sanchís Efectivamente Se ha adelantado Sanchís Y se ha retrasado Cuando La pelota La llevaba de Napoli Tendillo Despejó Tendillo Butragueño Ferrara Y Le quitó la pelota Robó una pelota Butragueño Que está trabajando También en defensa Maradona 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 Echendo con él Porta Y Maradona Objeto de falta De nuevo Cerca del área Maradona Echendo en el suelo Ambos Minutos siete De la segunda parte Sigue el marcador Empate a uno Entre el Real Madrid Y el Nápoles Maradona ya Se incorpora También lo va a hacer Echendo Y atención de nuevo Al lanzamiento de falta Una falta Un lanzamiento Que no podrá ser directo Por parte de Maradona Como no es habitual Sino que lo va a hacer Jordano Todo el Real Madrid Dentro del área Prácticamente el Nápoles También Dentro del área Rechazó Hugo Sánchez De Nápoles Jordano Sigue Jordano Ahora Extendillo El que despeja Ferrara Sobre Careca El remate De Romano Vamos a ver Si el Real Madrid Se estira ligeramente Aguanta la pelota La posesión al menos Y ha habido falta De Nápoles Falta desde Nápoles A Hugo Sánchez Va a lanzar Sanchís Ahora en posición De centro campo Deja Sanchís Que sea Sendillo Y viene también Yankovic Ahí ha sacado Yankovic No se percató Gordillo Perdió el balón De nuevo el Madrid Lo recupera Sendillo Y entrega la pelota A Bullo Sendillo y Mino Los centrales Ahora del Madrid Con Yankovic Sanchís Michel Y Gordillo Como centrocampistas Con Chendo también En esa línea Siguiendo a Maradona Maradona Sanchini Cortó Chendo Butragueño Sanchís Dio la impresión De que hubo falta No lo observó Aquí el árbitro Que estaba muy cerca Bañi Bañi Yankovic Falta De Yankovic Observen El gesto de Yankovic Ante Bañi Lógicamente ahí El jugador trata De sacar ventaja De jugar en casa En esas situaciones Tratando de amedrantar Pero el señor Pauli Ya le ha mostrado Una tarjeta Y le puede mostrar La segunda Yankovic Insistimos Es un jugador Mucho más veterano Que Martín Vázquez En estas líneas En estos roces Que son muy importantes En partidos decisivos Va a sacar Rénica Ahí va a lanzar Directamente Rénica Gordillo Gordillo Butragueño Y observe Y observe en el bote Del balón Cuando le llega Yankovic Lo echó encima Y va muy despacio Y va muy despacio El centro Y prácticamente Tarjeta Tarjeta Por perder el tiempo Tarjeta amarilla Las tarjetas Además en la competición europea Son importantísimas Son importantísimas Aunque ojo De corte De corte de ritmo Cuando ya Ha sacado Tendillo Ahí siguen Hugo Sánchez Y su marcador Ferrario Cuando Yankovic Que magnífico jugador El yugoslavo Juega con Hugo Sánchez Ahora no Perdió la pelota Bañi Observen como Se dejó caer Ante la presencia Del árbitro Y del juego de línea Bañi ya que ha dejado caer Y el Madrid Debe evitar Estos choques Porque en algún momento Si pueden Llevar al error Al árbitro Romano Romano Careca Y córner Tercer córner Del segundo tiempo Para el Nápoles El propio Careca Al lanzamiento Maradona Maradona Giordano Renica De Nápoles Ferrara Franchini Todos ellos dentro del área Y Bullo El que ha despejado Butragueño Bañi Y Hugo Sánchez Ferrario Corto Chendo Michel Falta Y patada Y patada De Bañi Eso sí que Merecedora De tarjeta Cuando ya había Señalado la falta El agarrón A pesar del gesto Del italiano El árbitro Autoriza La entrada Del masajista Del Real Madrid Y bueno Ahora sí El Real Madrid En esta segunda parte Se está mostrando Como un equipo Con experiencia En estas Lides Un equipo frío Que está sacando Provecho De Esa ventaja Que lleva en el marcador Holgada ventaja Sobre todo De ese golpe De efecto Cambió el rumbo Del partido En el minuto 43 Con el gol De Butragueño Y mejor todavía Las cosas Para los equipos españoles 3 a 0 Para el español Que en este comienzo De la segunda parte Parece sentenciar La eliminatoria Frente al Borussia De Montenglas 3 a 0 Para el español 1 a 1 Aquí el Real Madrid La Real Sociedad Clasificada Son las mejores noticias Hasta el momento El Barcelona Que no ha empezado Y la única Mala En esta ocasión Ha sido la derrota Del Sporting de Gijón Bien es verdad Perjudicado Por una decisión arbitral En el primer penalti Que abrió el camino De la victoria Para el Milan Después Dos goles más De los italianos Dejaron en la cuneta A los de Asturias Cuando Jankovic Va a lanzar la falta Observen Todo el estadio Prácticamente En silencio Aceptando Que en estos momentos En el juego En el cómputo Del partido El mejor Está siendo el Madrid De Nápoli Y Mino El que ha hecho Esa difícil Cesión A Bullo Hugo Sánchez Ferrario El que ha enviado Fuera de banda Ferrario Con Hugo Sánchez Y Ferrara Con Butragueño Los dos marcajes Justo con el de Chendo A Maradona Más fuertes del partido Más rígido También Ha cortado Ese balón Michel Ahora No se entendió Bien con Butragueño Y la pelota Finalmente Ha ido a las manos De Garella El Madrid Recordemos Ha hecho Los dos cambios Mientras que El Nápoles Ha mandado A tres de sus hombres Del banquillo A hacer ejercicios De calentamiento Gordillo De Napoli Mino Sigue de Napoli Bañi Romano Ahora si el Madrid Está cerra bien En el medio campo Y observen Como le cuesta Mucho trabajo Al Nápoles Tras pasar esa barrera No como En la primera parte Ferrario Hacia Maradona Ha cortado Tendillo Hugo Sánchez Michel El mexicano De nuevo Pero Había cortado El balón Había cortado El juego El árbitro Por mano De Hugo Sánchez Es romano El que pone Ya la pelota En juego Para Rénica Y está Bullo Siempre atento Cuando hubo Falta De Maradona A Chendo Falta Tiene que ser Más atrás Lógicamente Aunque los italianos Tratan de ganar Algún Centímetro Porque metros No le deja el árbitro Buscando una posición Una mejor posición Para el disparo De Maradona Vamos a ver La barrera del Madrid Maradona Junto al balón Y atención al lanzamiento Ahí va Maradona Jugada preparada Cortó Tendillo Se anticipó Tendillo A Careca Y de nuevo El contraataque Del Madrid Michel Gordillo También llega Le apoya Yankovic Sigue Michel Busca el disparo Fuera Pineda Acaba de marcar El cuarto Para el español 4-0 Para el español Y ahí Michel Regresando Ahora sí A cerrar esa banda Al lateral Franchini Que prácticamente No ha subido Ni una sola vez En esta segunda parte Gordillo Hugo Y Ferrario Falta Ahora sí le dio Sobre la pierna De apoyo Ferrario A Hugo Sánchez Se va a cumplir El minuto 19 De la segunda parte Sigue el empate A uno en el marcador El Madrid Recordemos Ha hecho los dos cambios El árbitro Está reprimiendo Al jugador italiano Observen ahora Vamos a ver Si lógicamente Este gesto Merecedor De tarjeta amarilla O de Napoli Que quería retirar Al mexicano Del campo Por su propia mano No se lo permitió El señor Pauli Y va a lanzar La falta Gordillo Despejó Renica Saque de banda Favorable Al Real Madrid De nuevo Hugo Sánchez El saque de banda Ahora es favorable Al Nápoles Renica Ha cortado Falta de Jankovic Aunque cortó Sánchez Sánchez Ahora ya Sí Renica Bañi Ferrario Ahí se va Ferrara Ha cortado Tendillo Y el balón De nuevo Para el Madrid Michel Tendillo Deja que sea Michel De nuevo Tendillo Sánchez Jankovic Butragueño Y Hugo Sánchez Fuera de juego No Dio esa impresión Cuando se va a producir El primer cambio En el Nápoles Va a entrar Carnevale Un delantero El único que tiene Bianchi en el banquillo El delantero centro De la pasada temporada Carnevale Con el dorsal Número 16 Y vamos a ver Si retira Quién es el jugador Que se retira Jordano El número 9 Jordano Ha hecho Sin salir el jugador El árbitro ha permitido Entrar Al otro El juez de línea Está llamando la atención Porque en este momento Hay 12 jugadores Un delantero Por otro No arriesga demasiado El señor Bianchi Cuando saca Carnevale Por Jordano Un delantero Por otro Pero no siempre El tener más delanteros Supone El marcar más goles Hugo Sánchez Michel Contraataque De nuevo El Madrid Gordillo Hugo Sánchez Butragueño Y el balón Tras varios fallos Se lo lleva Romano Maradona Sánchez Chendo De nuevo Sánchez Bonita jugada ahora De Sánchez Que finalmente Perdió el balón A pies de Bañi Ahí está Carnevale El recién incorporado Romano Le pide en corto Careca Saque de banda Para el Nápoles De Nápoles 23 minutos Falta de Mino A Carnevale Tiene que volver El balón Donde se encuentra El árbitro Para que Se ponga en juego Y va a ser Romano Romano y Rénica Junto a la pelota Ahí están ambos Esperando que se retrase Butragueño Ya tocó para Rénica Hacia Carnevale Un jugador que se deja caer Maradona Y balón para Bullos El Madrid resolviendo Muy bien Hasta el momento Esta segunda parte De la que ya llevamos 23 minutos y medio Y Rénica El que ha retrasado A Garella Ferrario Lanzamiento a Carnevale Siempre con el Mino Se va a ver la tarjeta Lógicamente Ese Despeje No venía a cuento Y Mino Tarjeta amarilla El Madrid debe pensar Que si supera Esta eliminatoria Hay otras muchas Y difíciles que jugar Y no cargarse de tarjetas De una forma como esta El Borussia El Borussia por medio De Uberan Logra el 4 a 1 Y balón en falta Para el Real Madrid 4 a 1 Por tanto El gol de Uberan A corta distancia Para el Borussia Pero es Un acortamiento Tan Pequeño Que de ninguna manera La eliminatoria Debe Plantearle problemas Al español Que goza De una ventaja De 5 goles a 1 En estos momentos El saque de Bullo Hacia Hugo Sánchez Ferrara Rénica El balón lo cortó Solana Sanchis para Gordillo Al banquillo Aradona y Chendo De Napoli De nuevo Maradona Falta ahora de Chendo Maradona Totalmente desdibujado Borrado del terreno De juego Por el marcaje De Chendo De una parte Y porque tampoco Él Está En muy buenas condiciones Ni buscando El balón Como cuando se encuentra bien Butragueño Ha tocado ese balón Romano No va a llegar Y el saque de puerta Bien, el partido ha bajado mucho En cuanto a calidad En cuanto a juego Pero todo esto Va en favor de la clasificación Del Real Madrid Que se ha sentado mucho más Se ha colocado mucho mejor En el campo Mantiene sin agobios La posesión del balón Y sale Como hemos visto en algunas ocasiones Con peligro en los contraataques Mientras que el Nápoles Apenas Ha dado sensación De juego De orden Ni de ataque Tan solo en las acciones Individuales de Careca Sanchis Le desplazó Carnevale El árbitro Dejó seguir el juego Romano Hay mucho desconcierto Ahora ya En el Nápoles Bañi Y Gordillo Por las bravas Porque tampoco era como para Andarse con chiquitas El público Como pueden observar Totalmente callado Asistiendo Mudo De momento A lo que significa La eliminación De su equipo Pero todavía La pelota en juego Y hay muchos minutos 18 todavía Hasta que se cumpla El tiempo reglamentado Rénica Rénica De Nápoles Y Gordillo Saque de banda Favorable al Nápoles Maradona Maradona Con el pie cambiado Y ahí va Bullo Sin dificultades Al hacerse con el balón Sale de nuevo El Real Madrid En el contraataque Michel Adelante Le acompañan Jankovic Butragueño Fuera de juego Ahora Con nervios Pero con otra cara Como se puede apreciar En el banquillo Del Real Madrid Ferrario Rénica Maradona Y Chendo Ahí corre Tendillo Para evitar que la pelota Salga Tendillo Quiere jugar con Butragueño Y ha habido falta Butragueño Desplazó a los jugadores Del Nápoles De nuevo Romano El Madrid Observen Como domina Y controla Perfectamente Sin agobios En defensa De nuevo En el contraataque Ahora es Sanchis Que adelantó Recordemos Su posición Cuando salió Mino Al terreno de juego En sustitución De Gallego Pasó el al medio campo Maradona Maradona Romano Y Jankovic Atención Al disparo Muy desviado De Ferrara Cuando tenía Algunos compañeros En buenas posiciones Optó por el disparo El lateral derecho Siro Ferrara Colocado ahora En la izquierda En su persecución Sobre Butragueño Y sigue el empate A uno Bordillo Jankovic La pelota Se la lleva Carnevale Fuera Disparo Flojo Desviado Carnevale El recién incorporado Delantero Del Napoli Cuando observen Ya como hay Algunos espectadores Que empiezan A abandonar El estadio San Paolo Cuando faltan 15 minutos Para que termine El partido Observen La jugada Como Carnevale Se lleva el balón Pero su volea Sale muy desviada Además de ir Muy floja Va a poner La pelota En juego De nuevo El Madrid Michel Michel Hugo Sanchis Para Solana Le apoya En corto Butragueño Ahí recibe Butragueño Michel De nuevo Para Butragueño Cortó Ferrara Y Gordillo Se ven como El Madrid Trata de mantener La posesión De la pelota Y ahí está Y ahí está Chendo Una vez más Anticipándose A Maradona De nuevo Maradona Chendo con ventaja Pero evidentemente Este Maradona Este Maradona No puede No puede casi nada Yankovic Una vez más Ese golpe de De genialidad Está Hugo Ferrario A Hugo A Hugo Sánchez Va a sacar El Gordillo Con Franchini Con Franchini Sanchis Evitó a Franchini También a Rénica Michel Entregó a Romano Butragueño Cerca de él Y el balón Es para el Real Madrid Va a poner la pelota En juego Chendo Hacia Butragueño Vamos a ver Que ha indicado El árbitro Si falta de saque O que le estaban Lanzando objetos A Chendo Y por eso Ordena Que repitan el saque Vamos a ver Porque están cayendo Algunos objetos Desde Sagrada Maradona Se está dirigiendo Al público Para que deje De lanzar Objetos Al terreno de juego Este no es el Entrenador Bianchi Es el que está detrás Pero los rostros Son Claros Efectivamente El árbitro Había indicado Que se volviese a repetir El saque Porque estaban cayendo Esos objetos Cuando es Rénica El que retrasa Al guardameta Garela Se va a cumplir El minuto 35 10 minutos Para el final Del partido Empate a uno En el marcador El Madrid Prácticamente superada Esta primera Y dificilísima Eliminatoria Frente al Nápoles Maradona Maradona Y Chendo Desde los lugares Más increíbles Un jugador De la categoría De Maradona Puede centrar Bañi Y Jankovic Falta Ha puesto la pelota En juego El Madrid Gordillo Gordillo Quiso jugar con Butragueño Pero estaba en fuera de juego Rénica Rénica Hacia Carnevale Carnevale Y Mino Maradona Carnevale De nuevo Quiso enviar a Maradona Y se adelantó Buyo Falta Ahora de Mino Que se ha encargado Del marcaje de Carnevale Quedando tendillo Como hombre libre Y Sanchis Incorporado Al mediocampo Dejó pasar Con inteligencia Maradona Eso no se pierde A pesar de que Las condiciones físicas No acompañen Y el lanzamiento Tiro de Bañi Potentísimo Salió desviado Bien señores Esto ya Está Listo Está visto Miren Observen El disparo De Bañi Disparo durísimo Y seco Que no coció puerta Pero que Muestra La categoría De este jugador Internacional Italiano En 37 ocasiones Ha vestido La camiseta italiana Estuvo en el Mundial De México En el Mundial De España Un jugador Ya en el ocaso Como es Salvatore Bañi Cuando Franchini Ha centrado Ese balón Que saca Chendo Gordillo Para Jankovic Jankovic Quiso jugar Con Mitchell Se lo lleva No hizo falta Se lo llevaba Rénica Le hizo falta A Jankovic La verdad es que Ha sido fundamental La presencia De Jankovic En este segundo tiempo Al margen de que Han mejorado Su rendimiento Casi todos Los jugadores Del Real Madrid Con respecto A la primera parte Pero Lógicamente La presencia Del yugoslavo Le da Al Madrid Esta Forma De jugar Este estilo Lo provoca La presencia Del yugoslavo Que hoy Ha sustituido A Martín Vázquez Que por otra parte No era el culpable De lo que pasaba En la primera mitad Evidentemente Martín Vázquez Que no estaba afortunado Pero como la mayoría De sus compañeros Martín Vázquez Por otra parte Que ha hecho Está haciendo Unos partidos Magníficos Pero al que hoy Le ha tocado La sustitución Cuando de nuevo El Madrid Sale en el contraataque Ahí está Jankovic Jankovic Quiso jugar Con Solana Ya hasta los Defensos del Madrid Se permiten La libertad De subir Porque A Seis minutos Del final Con el empate A uno El Madrid Tendría que encajar Tres goles más Para perder La eliminatoria Maradona 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 Vamos a ver Ahora sí Falta clarísima Tendillo Y en una buena posición Ahora Iniciaba una jugada Bonita Maradona Todavía Puede Ofrecernos Alguna jugada De las que Solo él es capaz Atención pues Al lanzamiento De esta falta Todo el Madrid Replegado Un Nápoles Que no ha sabido Sobreponerse Al gol De Butragueño Ni siquiera El descanso Le sirvió Para ello Ahí está Maradona Atención al lanzamiento Ahí toca Maradona Lo hizo Sobre Su compañero Romano Y el rechace Origina Este contraataque Del Madrid Butragueño Por la derecha Gordillo Por la izquierda Sigue Butragueño También Michel Atención Michel La oportunidad de Michel La oportunidad de sentenciar La ha tenido Michel La perdió En el minuto 40 De este segundo tiempo El partido está sentenciado Pero la oportunidad Del triunfo La ha perdido Michel En este contraataque Del Real Madrid Ese balón Que le sirvió Butragueño Así pues A los 40 minutos Michel Perdió esta oportunidad De ganar el partido Aquí también Romano Carnevale De Napoli Bañi Maradona Y Chendo Hasta el último minuto Encima de él Renica Le quitó el balón Michel Le acompañan de nuevo Butragueño Y Hugo Ahí está Michel Evita encontrarse Con Bañi Y prácticamente Le había entregado También Butragueño No quiso ahí Exponer su Pierna El balón Para Hugo Sánchez Ahora sí Hay que evitar Las fricciones Los choques Donde nada Hay que ganar Hugo Sánchez Ha enviado directamente A las manos de Garela Menos de 4 minutos Para que se cumpla El tiempo reglamentado Ahí está Bañi Maradona Falta de Solana Sacó ya Maradona De Napoli Chendo El balón de nuevo Para Maradona Y fuera de juego Fuera de juego Minuto 42 ya Tres minutos Para el final Tres minutos Para que el Madrid Cuando ha olvidado Se choque Entre Careca Y Y la patadita De Carnevale La patada de Carnevale Que ha sido clara No tenía nada A nada que ir ahí Y fue a darle una patada A Bullo Tarjeta roja Lo ha visto el árbitro Clarísimamente Era claro No tenía nada que hacer ahí Carnevale Carnevale Bueno Ahí Careca luchó Por un balón Pero Posteriormente Carnevale Le dio una patada Y el árbitro Lo expulsa Ahora se disculpa Como que No fue su intención La de hacerle daño Al menos en su gesto Queremos observar eso Cuando están cayendo objetos Desde el fondo Donde deben retirarse Los vestuarios Ahí está Carnevale Expulsado Minuto 43 Y sobre este fondo Estaban cayendo objetos Desde el segundo anfiteatro Están cayendo botellas El juego detenido Es una pena Que en estos últimos minutos Un partido que ha transcurrido Sin incidentes Pueda tener alguno Absurdo En los últimos minutos Cuando ya todo está decidido Bien Muchos planos generales Pero Ninguno De esa portería Donde se están produciendo Esas caídas Ya se observen Como se retira Gallego Ayudado Por Uno de los masajistas Del Real Madrid El juego Continúa interrumpido Se ha cumplido Ya el minuto 44 La verdad es que Dentro del terreno No están cayendo Aunque el árbitro Ahí junto a Maradona Y Chendo Está esperando Ahora Mitchell Está retirando botellas Desde la banda Donde él se encuentra A pesar de que ustedes No lo vean Se cuida bien El realizador De no ofrecernos Nada Que pueda perjudicar La imagen Del Del Nápoles Pero realmente Detrás de la portería De Bullo Hay infinidad De objetos Botellas Cuando ya se ha reanudado El juego Rénica Lanzamiento de Rénica A Careca Se ayudó Ferrara con la mano Y la es lo que ha señalado El árbitro Pasan ya 20 segundos Del minuto 45 Vamos a ver lo que añade El señor Pauli Ha habido interrupciones Al margen de esta última Jankovic Ibañi Sanchis Butragueño De nuevo para Sanchis Con el barrenica Gordillo El que ha disparado Ante la oposición De Ferrario Fue Gordillo Vamos a ver lo que añade El árbitro El Madrid clasificado La Real Sociedad El Madrid en la Copa de Europa Clasificado La Real Sociedad En la Recopa también El Español De momento también En la Copa de la UEFA El Sporting eliminado Y vamos a ver La suerte del Barcelona Que tiene también Un buen resultado A su favor Dos goles a cero Frente a los belenenses El fútbol español Ha salvado muy bien Esta primera eliminatoria De las Copas de Europa Frente a equipos Realmente difíciles Careca A la cara de Mino Sigue Careca Rechazó De nuevo Mino Sanchis Ferrara Bañi Hacia Maradona Por encima de Chendo Y es Solana El que ha despejado Hugo Sánchez Fuera de juego Ha indicado el árbitro Cuando Michel Deja ese balón a Carela El partido está finalizado En este momento El árbitro indica El final del partido Vamos a dar paso A nuestro compañero Paco Grande Adelante Paco Dime dentro Aquí estamos Con los protagonistas Del partido Miguel Porlán Chendo Chendo Enero bueno Por encima Que haces mal hablando Muchas gracias Mejor en Madrid La segunda parte No Madrid dominó El partido De los 20 primeros minutos Donde no Supimos caminar Nuestro juego El fin ciclo Pero por lo demás El Madrid vino todo el tiempo Respiró Respiró un poco Pues Fue mejor No Dominamos en todo momento No hicieron ocasiones claras No ha sido parte ninguna Y si bien va Nosotros Hemos terminado Sobre Cuando venga La próxima vez A Italia Te van a hacer Más entrevistas Que hacer Tillar Y Botragueño Por este marcaje No Yo no trato Yo no trato De hacer lo mejor Procible Para el equipo Y que las cosas salgan bien Para conseguir una eliminatoria Tan importante como era esta Para nosotros Y para el club Pues sin duda Te ha salido muy bien Enhorabuena Chendo Ahí está Uno de los protagonistas De este partido Por este marcaje A Maradona Evidentemente Ha sido una de las claves También la incursión De Milan Jankovic En el segundo tiempo Como es Que en el medio campo Del Real Madrid En institución De Rafa Martín Vázquez Que no había estado Muy afortunado En la primera parte Ha permitido Que el Real Madrid Mantuviera más tiempo El balón Que es el juego Que le va al equipo Español Y solamente En todas las ocasiones En Nápoles Con Careca Y con Maradona Ha disfrutado De ocasiones Pero afortunadamente Ha podido mantenerse Este empate Uno Real Madrid Clasificado Y ahí estaba A la opinión El próximo viernes A esperar de nuevo El segundo Y ahí está A la opinión